hola a todos bienvenidos a cocina con pila hoy vamos a preparar unas pastas de almendra o como a mí me gusta llamarlo bocaditos de almendra porque nos vamos a comer de un solo bocado y para hacerla necesitamos 70 gramos de harina de almendra la misma cantidad de azúcar y 50 gramos de claras de huevo comenzamos hoy empezamos la receta por preparar primero el horno damos el horno calor arriba y abajo a 180 grados aproximadamente y vamos a montar las claras de huevo mientras calienta el horno como he dicho vamos a montar las claras de huevo esta receta es súper sencilla montamos las claras y mezclamos con la harina y el azúcar con las claras ya montadas solo nos queda integrarle la harina de almendra y el azúcar con movimientos suave los que están bien montadas cuando las volquemos y no caigan como he dicho vamos a mezclar esto con movimientos suaves para evitar que se baje mucho como queda la masa lo que hacemos a continuación es coger una fuente o bandeja de horno y la forramos con papel de hornear y nos vamos a ayudar con una cucharadita de café de ahí el nombre de bocaditos y vamos a ir poniendo porciones en nuestra bandeja para que siempre nos ayudamos con la yema del dedo para darle la forma una vez tenemos la bandeja lista vamos a introducir en el horno a 180 grados a media altura hasta que las pastas estén doradas a nuestro gusto las introducimos como he dicho a media altura en el horno durante aproximadamente media hora o hasta que estén doradas a nuestro gusto mantenemos el calor arriba y abajo a 180 grados ya las tenemos listas una vez hechas las vamos a dejar enfriar y desmoldamos ahora que están suficientemente frías para poderlas manejar mirar este es el tamaño ideal el que digo yo de bocadito vamos a colocar en una fuente para servir si no las vais a comer en el momento las podéis colocar en un tupper o envueltas en film para que se conserven mejor mirad qué bonitas están las podéis decorar si queréis como voy a hacer yo con un poquito de azúcar glas por encima